Yo me llamo Eva y soy profe de un instituto en Jumilla, que ahí hace mucho frío, más que aquí en Murcia. Y entonces me han contratado para que hagamos un taller superchulo esta mañana. Y el taller se llama Modelando el siglo XXI. Entonces tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer trabajando con todos los materiales reciclados que hemos ido recogiendo, Moisés y yo, durante un montonazo de tiempo. Tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer. Tenemos que hacer algún objeto que nosotros pensemos, no un objeto, objetos o medios de locomoción, de transporte, que nosotros pensemos que puedan aparecer dentro de mucho tiempo, en el futuro. Entonces con las botellas, con las pinturas, con pegamentos, con un montón de materiales que hemos traído, tenemos que ver qué es lo que vamos a construir que puede que en el futuro exista. Porque en el futuro puede haber naves que vuelen, en el futuro puede haber coches que vayan sin ruedas, por la carretera, puede haber o no. Volando, como vemos en las películas del espacio, ¿verdad? Pues podemos hacer cualquier cosa. Entonces cada uno va a coger un objeto que va a utilizar como cuerpo. Podemos hacer aviones. Los aviones del futuro no sabemos cómo pueden ser, pero nosotros no los vamos a inventar. O edificios. Esta chica, ¿cómo te llamas? Berta está haciendo una casa del futuro súper chula y entonces está pegando con cartulinas del futuro. ¿Por qué? Porque brillan y todo el futuro seguro que va a brillar de muchos colores. Entonces va a forrar el edificio y va a hacer un edificio del futuro, como ella cree que va a ser el edificio del futuro. Cada uno va a inventar su propio objeto, ¿vale? O su propio coche, o su propio avión, o su propio lo que él quiera. Y Moisés y yo estamos aquí para ayudaros. Para ayudaros a pintar, para ayudaros a pegar. Si no se os ocurre ninguna idea, estamos también para ayudaros a daros ideas. Todo eso, ¿vale? Vamos a empezar. Y vamos a intentar mancharnos lo menos posible, para que luego nuestros papás no nos regañen. ¿Vale? A nosotros. Aunque las pinturas se lavan. Bueno, pues empezamos. Música 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 Gracias por ver el video.